Llega el último bloque de Mirá Montevideo y hoy llega la música en vivo al programa y esta vez con Lucía Severino, música, compositora, productora, instrumentista, actriz, de todo. Hoy viene acompañada por Gastón Figueredo en la guitarra, así que los invito a disfrutar de su música. Gracias por ver el video. Libre de elegir, hay un montón de papeles, de cosas guardadas que ya decidiste que te hacen bien. Entonces te aferrás al tiempo y te dejas querer. Hay una niña que corre y que corre sin saber bien. Si quiere que la encuentre, no seguir corriendo. Hay un lugar escondido con tanto cuidado que ya olvidó. El recorrido del mapa marcado que se borró. Hay un montón de papeles, de cosas guardadas que ya decidiste que te hacen bien. Hay un montón de papeles, de cosas guardadas que ya decidiste que te hacen bien. Entonces te aferrás al tiempo y te dejas querer. Hay un montón de papeles, de cosas guardadas que ya decidiste que te hacen bien. Hay un montón de papeles, de cosas guardadas que ya decidiste que te hacen bien. Hay un montón de papeles, de cosas guardadas que ya decidiste que te hacen bien. Entonces te aferrás al viento y te dejas volar. Despegar en el aire riendo, soltar ese globo agarrado, ese pájaro en manos para ser una de mil. Volando, despegar en el aire riendo, soltar ese globo agarrado, ese pájaro en manos para ser una de mil. Volando, despegar en el aire riendo, soltar ese globo agarrado, ese pájaro en manos para ser una de mil. Volando, despegar en el aire riendo, soltar ese globo agarrado, ese pájaro en manos para ser una de mil. Volando, despegar en el aire riendo, soltar ese globo agarrado, ese pájaro en manos para ser una de mil. Volando. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Quivino, muchas gracias! Bienvenidos. Gracias a usted. A Mirabasolte, Gideon. Sí, a Gastón, Figueredo. Muchas gracias. Bueno, gracias, gracias. Bueno, se viene ahora este show, este viernes, en el espacio Babilonia. Bueno, vas a estar acompañado de Gastón Y de la banda que te viene acompañando últimamente Sí, que es Joaco Pena y Ana Oliver Ahí está Y bueno, iban a ser, tu último disco fue una Que es una tetralogía Que fuiste sacando por capítulos ¿Verdad? Según cada tema ¿Vas a tener que ver con eso el espectáculo? ¿O ya vas a ir por otro lado? Bueno, en realidad una ahora En realidad una empecé en 2020 Empecé con una a final de 2020 Se estrenó el primer capítulo, después se fueron estrenando Ahora se reestrenó por Bizarro Que eso me tiene re contenta Y también se estrenó un remix de Palabra Que es el tema que vamos a hacer ahora No vamos a hacer el remix, vamos a hacer el tema original Y bueno, eso está buenísimo Antes yo había hecho un disco con una colega argentina Emilia Inclán Este tema lo arreglamos con ellas No era mío, pero lo arreglamos juntas Y bueno, ya como que el repertorio Del toque en vivo va pasando por todo Desde el primer disco del 2014 Que este año son 10 años del primer disco Este, vamos como variando Y lo de una está incorporado Pero ya como más mezclado Este, con todo el repertorio de canciones Digamos Lucía, en toda tu manera de hacer ahí Una cosa como muy lúdica Y de volver a revisar Este, canciones Lugares por donde pasaste También este registro audiovisual De tres canciones Que seleccionaste de una Este, cuando, bueno Hicieron el show ahí en el artesano Tiene un poco que ver con eso ¿Por qué para vos es importante Tener un registro De un show en vivo? ¿Qué tiene un show en vivo? ¿Qué no tienen? Bueno, para mí el show en vivo Es otra cosa, ¿no? Una cosa es escuchar un disco Y otra cosa es ir a ver un espectáculo ¿No? Que este Bueno, con Novia tenemos una historia teatral ¿Verdad? Este, entonces Yo estudié música Pero también estudié mucho teatro Te escénicas Entonces como que no puedo Dejar una Lucía en una parte Y traer la otra Entonces como que siempre estoy Pensando a qué invito, ¿no? Digo, voy a hacer un show en vivo Bueno, ¿y a qué? Porque si solo quiero que me escuchen Cantar o tocar Digo, escuchan el disco Yo qué sé Y está buenísimo, ¿no? Digo, bueno Si vas a hacer un show en vivo ¿Qué hay en eso? ¿Qué tiene interesante? Y bueno, en este caso El disco Una Está muy sostenido Por el arte visual De Margarita Brum Que es una cosa impresionante La pueden encontrar Como Criatura Corazón En Instagram Es un trabajo De bordado textil Mezclado con collage Bueno, esta parte como digital Creada para el disco Que bueno, ella creó Una portada para cada capítulo Lo pensamos juntas Como la paleta de colores Relacionada a la paleta de sonidos Como una cosa muy Como muy buscada En ese sentido Y bueno Ahí en el artesano Cuando me dicen No, tenemos una pantalla espectacular Digo, ta Es como nuestra oportunidad De... Porque lo fuimos haciendo Como por pedacitos Este... La presentamos en la balsa Que también tiene una pantalla divina Pero después al disco Se presentó en la trastienda La trastienda no se caracteriza Por la pantalla Tenés que como que invertir mucho Para tener una pantalla Entonces como que bueno Fue medio dejado de lado Y esta vez era como Bueno, tenemos la pantalla El teatro es divino Era como todo ideal Y bueno, dije Bueno, vamos a filmarlo Vamos a ponernos en esto Y bueno Ahora con mi cerro dijimos Está, está bueno para sacar Estos temas en vivo también Y como sacar el disco del disco ¿No? Y... Claro, total Y como poder compartirlo También para el que no va Porque un show es algo que sucede Para una determinada cantidad de personas ¿No? Entonces el hecho de registrarlo Y filmarlo Hace que se pueda expandir un poco Esa experiencia también Que no es solo la de escuchar la música Lu, estás trabajando en composiciones nuevas Sí También ¿Por qué la do bien? Si la palabra siempre muy presente Y cómo la utilizás también Sí En la canción Sí, viene como Un poco en Como que las canciones vienen como una cosa media de saga Como que cada canción tiene un poquito que ver con la anterior Hay algo Este, como Por lo menos que Yo me hago la cabeza, ¿no? Me escribo todas unas cosas Unos chorizos que después digo Yo creo que cuando una internamente Una internamente tiene un concepto Por más que no llegue todo exacto para el otro lado Sí llega un sostén, ¿no? De la obra Como que hay algo que está más allá de una elección de canciones Este Lo que sí quiero es que tenga un sonido envolvente Eso sí, como que viene mucho por la experimentación sonora Es más electrónico Pero vas a trabajar en la unidad, digamos, del disco Sí Este, yo que soy media Media picaflor con los estilos Como que Viene un poco más ambiente Un poco más electrónico Como que todo viene por ahí También con la poesía muy presente Con las voces Bueno, con los instrumentistas que tengo Que la verdad que Este Nada Hay como un equipo de trabajo muy solvente Muy lindo Bueno, con el Mono Reyes Que ya hicimos todo el proceso de una Entonces lo tenemos como muy aceitado El tema de la producción Y bueno, es como Este Nada, con la madurez también De todo lo de una Que fue muy Este Imagínate Fueron como cuatro discos en uno, ¿no? Porque por más que sea de tres temas Cada EP Era todo un concepto Sonoro, visual Entonces Tres o doce temas Era más o menos El mismo trabajo Para cada uno Entonces ¿Cuál es tu herramienta Hoy en día Preferida para Para componer Para armar todo esto? O sea, ahí te veo con un set Sí Yo como que necesito producir la música No me conformo con tocarla con instrumento O preproducirla O como Estás muy metida Sí Necesito como Yo quiero que suene esta batería así Entonces voy y lo hago Y después lo mejoro, ¿no? No es que quede como yo lo hice Porque trabajo más creativamente Que técnicamente en la herramienta Si bien Pero ya vas maqueteando Sí, voy armando todo Grabo en mi casa Grabo las voces Pruebo Después todo mejora en el estudio Sí, claro Pero el material de los discos El 50, 60% Ya es lo que sale de ahí Y a partir de ahí Se va como Como construyendo A partir de esa Y también yo como que necesito Grabar sonidos Que no sean tampoco estandarizados ¿Viste? Muchas veces grabo cosas Del mundo No sé Sonidos De la vida Sí, del jardín No sé En una hay un tema Que se llama jardín Que está todo grabado Con, no sé Pajaritos Cosas que están En el jardín de mi casa Digo Tal vez a otra persona Le da lo mismo Si bajaste un pajarito De un banco de sonidos Pero para mí Que ese pajarito Sea el de mi casa Le da todo el sentido A lo que estoy haciendo ¿No? Después, bueno Como que Bueno Muchísimas gracias Por haber estado acá Le recordamos a la gente Este viernes 16 de febrero En Espacio Babilonia Ahí en lugares Es la playa Es la playa Es la playa Es un grupo de teatro El grupo El grupo Babilonia Ah, bueno Está Eduardo Miglioni Sí, claro Sí, sí Que están haciendo Todo este ciclo de música Claro Y lo vienen sosteniendo Hace años El espacio Y qué tal Todo lo que sostiene En la costa Es de aplaudir Y de apoyar Porque realmente No es lo mismo Trabajar Viste en lugares Mucho que sé cerrados Un teatro No sé qué Que exponerte A trabajar en la playa Con Bueno, el año pasado Todo llovió Todo el verano Claro Como que tiene Entonces cuando se logra Llegar a que El clima Viste Todo Todo se deja Como que decís Che, vengan Por favor Y ahí Hay pila de trabajo Ahí no necesitas Parte visual Porque tenés ahí La naturaleza Y el entorno Ya está Sí, no Ahí es como Mismo, claro Yo decía Bueno, hay que partir De la base De que estás Escuchando la playa De que tenés El agua ahí sonando Digo, porque tampoco Si no ponemos paredes Y para qué estamos acá Como también pensar Bueno, estoy acá Que es mi entorno también Mi lugar donde yo vivo Como que Tiene toda ahí Una simbología Está linda Que ojalá Que la gente se acergue Bueno, seguimos recordando Entonces eso Espacio Babilonia 16 de febrero 21 horas Entradas por Decía por ticantes O yo Ticantes Red tickets Pero si Se quedan Sin sacarla por ahí Cuando vayan al espacio Que lleven efectivo Eso es importante No se cuelguen Muy bien Porque bueno Después se quedan afuera Si no, igual se puede hacer la trampa Te compras la entradita Ahí por internet Digo yo, no sé Ahí en el momento Claro Ah, bueno Sí, también Yo sé, no sé Estoy pensando ahora Es verdad Está buena De cualquier momento No van a estar ahí Lucía, muchas gracias Que os vaya divino Que os vaya divino Ese show Y bueno Nosotros nos despedimos Nos despedimos hasta mañana A las 9 de la noche Con Lucía Severino Podés decirle a otro Lo que querés escuchar Podés callar Omitir Sufrir con un pensamiento Hasta volverlo palabra Tenerlo preso del tiempo Hasta soltarlo en el habla Así son las palabras Así son las palabras Son armas Son fuente poderosa Son la prosa Y la poesía Son la mente Y los sueños De quien las escriba Y la mente poseída Son un montón de cosas Que tiraste al viento Tatuajes invisibles Piel Hueso Carne Son tu cuerpo Palabras para conformar Palabras para conformar Para comprender Palabras caras Echar la tanería Palabra tras palabra Acumulada Sin decir nada Palabras repetidas Hay teoría Palabras sabias Palabras trabajadas Palabras que se vuelven Melodía Ritmo Cadencia Armonía La música de tus días Hay tantas palabras Para hablar Tantas palabras Para hablar Tantas palabras Como quieras Tantas palabras Tantas palabras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!